No importa lo que venga, estamos anclados en la Palabra de Dios En lo que dice Su Palabra, ¿verdad que sí? En tiempos de desesperación Cuando hay duda y temor Solo hay un fundamento Creemos, creemos En medio de esta generación Tu luz nos alumbrará Solo hay una esperanza Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Y no se olvida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que Él venció Que ha resucitado Y volverá otra vez Creemos ¿Dónde está ese pueblo que cree contigo hoy? Que en nuestra fe sea más fuerte Iglesia Más grande Más grande Que una canción Que aún en las debilidades Creemos 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 Conmigo Conmigo Creemos En el Padre Creemos En Jesús En el Espíritu Santo Y no se olvida en la cruz Creemos En su sacrificio Creemos Que Él venció Que Él Que Él Ha resucitado Y volverá otra vez Que los perdidos Incuentos No ven vida Hoy Aquí Y ahora Nos invada Tu amor Que la Iglesia En Él Creemos Creemos Y las puertas Del infierno No prevalecerán El poder de Dios Costró libertad y sabemos que en tu amor nunca fallará Creemos de más Si lo crees conmigo grita Aleluya Creemos en el Padre Creemos en Jesús y en el Espíritu Santo Creemos, creemos, creemos en el Padre Creemos en Jesús y en el Espíritu Santo Y nos jovena en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que Él venció Que Él ha resucitado Y volverá otra vez Creemos ¿Cuántos lo pueden declarar conmigo Aleluya? Creemos, 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 creemos ¿Cuántos lo pueden declarar conmigo Aleluya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!